Nos acercamos a la avenida Jujuy para ver cómo se están llevando a cabo los trabajos que se están haciendo que tienen que ver con la pavimentación de esta avenida tan importante para este sector de la ciudad y nos encontramos con algunos vecinos. Bueno, tu nombre, muy buenos días. Juan. Bueno, Juan, decinos, ¿cómo ves el trabajo que se está haciendo en la avenida Jujuy? Y es lo que se esperaba hace mucho tiempo, así que supongo que esto va a llevar un tiempito a hacerlo, pero va a quedar lindo, va a quedar bien. Hay algunas quejas de algunos vecinos que surgieron a raíz de estos últimos días con respecto a la poca señalización o a la falta de señalización de algunos sectores. Sí, por ahí faltaría cerrar, no sobrestacar, sino más adelante, donde los autos no se puedan meter y después no pueden salir. Pero bueno, los muchachos a lo mejor no saben hacer ese trabajo. Bueno, ¿cómo les está afectando a ustedes las obras que se han haciendo, teniendo en cuenta que acá estamos en lo que es una agencia de remis? Sí, sí, momentáneamente se perjudica un poco por la tardanza que puede ocurrir en ir los coches a destino a buscar los pasajeros. Y los pasajeros que vienen a la agencia tienen que esperar del otro lado. Ahí se complica un poco, pero bueno, es lo que hay porque esto es un progreso y bueno, esperemos que se termine pronto. Muy bien, Juan. Entonces, recalcas que es algo que hace mucho estaban esperando los vecinos de este sector. Sí, sí, sí. Incluso acá los vecinos me cuentan a mí que hace años que ya han pagado esto y quedó todo ahí. Así que hoy por fin se está haciendo. Y está bueno para la ciudad, está bueno para todo. Lleva tiempo, va a llevar tiempo, pero bueno. Yo pienso que es un progreso para todos. Bien. Muchas gracias, Juan. No, por nada. Bueno, nos encontramos con otro vecino, en este caso un comerciante de acá de este sector. Estamos hablando con Armando. Bueno, Armando, decinos vos, ¿cómo ves todo este trabajo que se está haciendo aquí en la avenida? Un trabajo que viene siendo postergado hace mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, hace mucho tiempo. Bueno, ojalá que ahora se pueda concretar todo con un poquito de dificultades porque se está haciendo todo un tramo muy largo. Se han cortado muchas calles y no se puede pasar. A mí me perjudica un poquito, pero bueno, si lo miramos desde el punto de vista, bien, pero me perjudica un poco porque hay proveedores que no quieren venir para este lado, porque tienen que dar todo a la vuelta. Vos como comerciante, bueno, la repercusión la tenés todos los días con la gente, vecinos de acá, del sector. ¿Qué repercusiones o qué llegaste a escuchar? No, sí, la gente está molesta. Está molesta porque no puede pasar. Ayer, por ejemplo, yo tuve que hacer un caminito acá porque hay gente grande que no puede pasar. Y chicos que sí pueden pasar o saltar, pero hay gente grande. No, yo tuve que hacer un camino. Bueno, ojalá que ahora no se complique más, que se pueda pasar eso, porque a mí me perjudica, sí. Perjudica porque yo no tengo clientes. A esta hora estaría lleno, pero bueno, paciencia que va a ser. Pero bueno, la gente igual ve, a pesar de algunos problemas que tienen con respecto al tránsito, de que la obra es una obra que va a traer una mejora para el barrio. Sí, ojalá, sí, sí, ojalá. Ojalá que sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo ves el trabajo? ¿Ves que lo van llevando bien? ¿Ves con respecto a la empresa que está haciendo el trabajo? No, sí, eso es bueno. Muchachos sí, andan todos bien, así que se trabaja todos los días. Es decir, bien, bien. Esperemos que terminen pronto.